Por el monte va Andrés Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor. Estamos exactamente y en el exacto lugar en donde se produjo uno de los episodios épicos, diríamos, de la gesta de Andresito, la Batalla de Apóstoles del 2 de julio de 1817. Precisamente, si nosotros tuviéramos que ubicarnos en este momento, estamos parados aquí en lo que fue el interior del Templo de la Reducción Jesuítica de Apóstoles, el lugar en donde se ofreció justamente la tenaz resistencia a los portugueses durante casi toda una mañana y hasta una media tarde en que arribaron las tropas de Andresito desde San José y definieron la batalla. En el amanecer del 2 de julio, justamente de 1817, las tropas portuguesas se presentan en formación de batalla a unos 3 kilómetros del pueblo, en una extensa loma que hay frente a un arroyo importante. Los portugueses entran, entran por los costados del cementerio, entran por calles internas del pueblo y se produce un choque muy violento en la Plaza de la Reducción, que coincide exactamente con el espacio del estadio de fútbol general Manuel Belgrano que tenemos aquí enfrente. En el espacio abierto de la plaza choca la caballería portuguesa, la infantería con las tropas misioneras. Allí se produce otro hecho épico mencionado en el testimonio portugués. Dice concretamente ese testimonio, allí es abatido el abanderado de las fuerzas misioneras. Es abatido el abanderado, cae muerto y los portugueses toman esa bandera encarnada y eso genera un desconcierto en las tropas apostoleñas, que buscan inmediatamente refugio dentro del templo y dentro del patio de la residencia. Mira aquí.